¡Hola a todos! En este nuevo vídeo vamos a hacer unos colgantes, unos mini colgantes o unos pendientes con forma de donus pequeñitos, ¿vale? Para que veáis la mano, cómo es la mano y cómo es el molde. Son piezas pequeñitas, he comprado este molde nuevo a juego con el molde que ya mostramos en un vídeo anterior de unos colgantes grandes en forma de donus. Y lo que vamos a hacer es el efecto explosión pero en pequeñito con distintos colores y para ello vamos a utilizar, yo voy a utilizar en este caso, la modelo transparente de Resin Pro, la resina modelo transparente de Resin Pro, pero podéis utilizar tanto el modelo ART Pro como el modelo 1 a 1 o el modelo iCreation, cualquier modelo de las resinas que tenemos en nuestra página web resinpro.es podéis usar para este tipo de productos. Yo ya tengo aquí mezclada la resina, lo he mezclado durante 3 minutos, pondré como siempre arriba el enlace de cómo se mezcla la resina, este modelo en concreto que es 160, 100 partes del componente A, 60 del componente B. Para ello vamos a utilizar tintas al alcohol de la marca Piñata, que también podéis comprar en Resin Pro.es, y el proceso es muy fácil, voy a echar distintas gotas con una pipeta de estas de las que yo uso para controlar mejor donde cae la resina, voy a llenar los distintos orificios del molde, no lo voy a llenar hasta arriba, porque la idea es que después va a rellenarse con la tinta y no quiero que quede tampoco muy grueso la pieza, quiero que quede un poco más fina de lo que el molde me permite, porque el molde, si lo lleno hasta el final, me quedaría demasiado grueso para mi gusto. Con lo cual voy a rellenar todos los agujeritos que tiene el molde con resina sin llenar al borde, dejando 2 o 3 milímetros hasta la parte de arriba. Voy a rellenarlos todos para no grabarlos en el vídeo, y ahora continuamos. Ya tenemos completamente todos los orificios llenos de resina, y lo único que vamos a hacer es mezclar colores a voleo, no me voy a preocupar si un color pega con otro, lo voy a hacer a voleo, y como salga salió, ¿vale? No vamos a elegir, vamos a hacer 2 en rosa, 2 en verde, no, yo voy a ir echando gotas en distintos sitios, mezclándolas entre sí, y como siempre, con el blanco, que el blanco es el que hace que realmente el efecto explosión funcione. Vamos a echar, por ejemplo, vaya gota, así, voy a hacer... Vamos a hacer otras así, por rapidez, lo voy a hacer así como si fueran serie, aunque no es serie realmente, ¿vale? Vamos a ir mezclando colores. a voleo no me voy a preocupar absolutamente nada de como queda, si pega o no pega si queda mejor o queda peor porque realmente como no lo voy a saber de todas formas hasta que no le de la vuelta al morde pues vamos a ver que sale mezclando de esta forma vamos a ver y vamos a echar rojo y vamos a echar rojo vamos a echar por aquí el oro vamos a echar rojo vamos a echar rojo en principio yo lo voy a dejar así no me voy a complicar mal y mañana cuando esté seco en 12 horas que voy a dejar 12 horas más o menos para que cuaje bien la resina lo desmordamos y vemos exactamente que es lo que ha salido como vemos en el vídeo es solo para que veáis el proceso es muy fácil cualquiera de ustedes puede hacer este tipo de piezas si lo hacéis más tranquilo detallado que pegue el verde con el naranja y que pegue el fusia con el azul pues os saldrá mejor yo no he querido complicarme mucho la vida ni me gusta ser muy exacto porque creo que queda más bonito cuando mezclan colores distintos que cuando intentamos que quede todo perfecto con lo cual vamos a ver que ha salido mañana cuando esté completamente seco lo desmordamos y os lo muestro ya tenemos completamente curada lo que es la resina en los mini donuts ¿vale? lo único que quedaría sería sacarlos como veremos cada uno ha quedado totalmente distinto al otro nunca nos van a quedar dos iguales el efecto explosión queda mejor cuando la pieza es algo gruesa ¿vale? si la pieza es muy fina no debemos de echar mucho blanco porque el blanco lo que hace es que caiga la pintura hacia el fondo con lo cual si la pieza es muy estrecha lo que hará es que nos quedará mucho blanco en la parte baja de la pieza contra más fina sea la pieza menos blanco deberíamos de echarle para que no caiga tan tan rápido en el fondo y se aplaste y se quede una bola blanca en la parte de abajo del molde como vemos como vemos los colores cambian mucho entre sí que era la idea era que quedaran totalmente distintos ahora un poco ahora vamos a montarlos en por ejemplo unos pendientes vamos a hacer unos pendientes y un colgantito para que se vea alguna de las posibilidades que se puede hacer se puede hacer muchísimas cosas con ello pero vamos a hacer unos pendientes con los dos más parecidos que encontremos porque al ser así indistinto que tengan la misma gama de color y punto lo que sí por la parte de atrás ha quedado como siempre que hago algo en un molde como combado vale si vemos realmente aquí hay un chaflán y ese chaflán yo lo normal es lijarlo pulirlo cortarlo abrillantarlo y todo el tema este pero como a mí no me gusta ya lo habéis visto en otros vídeos yo lo que haré es que voy a montar para no retrasar el vídeo voy a montar un par de piezas aunque tenga este filo vale solo para que se vea como queda pero yo lo que voy a hacer después es poner las piezas todas de al revés y echarle un poco de resina encima para que tape ese fallo como habéis visto en otro de mis vídeos vale en principio a mí no me gusta ni lijar ni pulir ni ese tipo de cosas porque me quita muchísimo tiempo y la verdad que no me gusta nada con lo cual vamos a hacer eso vamos a coger las piezas las voy a poner todas del revés le voy a echar una gotita de resina por detrás de un color oro por ejemplo que le va a todo muy bien y y esa será la terminación que dé a estos mini donus pero para el vídeo no lo voy a hacer para no alargar mucho y voy a montarlo tal como están vamos a coger por ejemplo dos piezas más o menos parecidas por ejemplo una rosa esta y esta rosa por ejemplo estas dos rosas y vamos a coger dos verdes por ejemplo por hacer otro color distinto y esta y esta verde venga para montarlos en pendiente vamos a utilizar unos mini cancamitos ¿vale? tengo aquí de todos los colores son cancamos pequeñitos con lo que vamos a coger la pieza y después le pondremos la parte de arriba del pendiente vamos a hacer por ejemplo con un punzón cogemos con un punzón uno que tenga la punta muy fina y le hacemos un solo marcamos lo que es la puntita y automáticamente ahí podremos poner el cancamo pequeñito si es verdad que esto se recomienda hacerlo lo recomienda hacerlo lo antes posible de cuando empiece a curar la resina porque si lo dejamos mucho tiempo la resina se pone tan dura que el cancamo se romperá y no entrará dentro de la resina con lo cual hay que hacerlo en las 12 18 horas después de haber echado la resina para que esté todavía algo fresca y nos permita meter el cancamo sin que se romca el cancamo dentro ¿vale? porque si está muy duro el cancamo se calentará mucho y no podremos hacerlo así nos quedaría vamos a hacer lo mismo con el otro como el cancamo se va a ver dentro de lo que es la resina vamos a intentar hacerlo en uno de los puntos de la resina que tenga una mancha para que no se vea el cancamito vale tendríamos los dos cancamitos puestos ya lo que nos quedaría es elegir el tipo de pendiente que le vamos a hacer vamos a montar por ejemplo dos con dos formas distintas vamos a montar este con esta y este verde lo vamos a montar con acero vamos a hacerle otro agujerito elegimos el punto que sea más oscuro es decir más que no se vaya a ver el cancamo son cancamos muy pequeños yo esto lo compro en Amazon normalmente ferretería es complicado encontrar cancamos tan pequeños no sé que sea una tienda de manualidades es complicado va hacemos uno y metemos el segundo ya tenemos los dos y a este le vamos a poner este tipo de cierre color acero y al otro le vamos a poner un tipo de cierre redondito que es distinto por cambiar porque sean distintas las dos coidas este en concreto lo único que tendremos que hacer es abrir la pieza que tenemos aquí abrir la presión meter la pieza que le vamos a colocar y volverlo a cerrar hacemos lo mismo en el otro y ya tendríamos los dos pendientes en color plata ¿vale? con la forma de donut así nos quedaría estos dos muy simples si es verdad que yo por atrás lo que le voy a hacer que le voy a echar voy a rellenar los huequecitos los voy a rellenar con plata o con oro ¿vale? para que vaya a juego con el cierre que le vayamos a poner y en este pues lo que vamos a poner es una arandela vamos a coger una arandelita de color oro ¿vale? arandelas muy pequeñas y lo que hacemos es abrirla con ayuda de dos alicates la abrimos lo meteremos en el cierre y en la bolita y volvemos a cerrar lo que es la pieza con lo cual nos quedaría un pendiente así de chiquitito muy gracioso con esta terminación de terminación le podemos dar la que queramos yo he cogido estas piezas porque son las que tengo tampoco podemos darle la terminación que queramos y ahora vamos a hacer un colgante para ver que queda bien también en un colgante ponemos aquí ponemos la bolita y volvemos a cerrar y así nos habría quedado lo que son los pendientes con los minidones la verdad es que queda muy gracioso bueno estos serían en pendientes y ahora vamos a hacer por ejemplo un colgante cogemos lo que es la antelina le vamos a cortar a 90 centímetros más o menos para que tenga unos 45 centímetros de largo cortamos una pieza cogemos 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 cualquiera de los colores que hemos hecho vamos a coger por ejemplo este verde este por ejemplo y lo único que tendríamos que hacer es meterlo por aquí lo meteríamos las dos piezas por aquí y estiraríamos lo único que hacíamos es estirar el nudo para que se quede en la punta vale se nos quedaría así lo que es el colgantito vamos a meterle algo de de adorno se podría decir vamos a meter unas bolitas cogemos una bolita por aquí y otra por el otro lado las llevamos hasta el final para que le de un toquecito tampoco queremos que resarte mucho porque queremos que sea un detalle chiquitito vale sea un colgante pequeño y ahora para hacer el cierre doble yo creo que le voy a meter este tipo de tubito metálico que lo que voy a hacer es meterlo por los dos con los dos conjuntos es decir por los dos cordones de tal forma de que esto es lo que nos va a mover hacia arriba y hacia abajo y lo que nos va a dejar más largo o más corto el collar y como terminación le volvemos a meter una bolita de metálica en un extremo y otra bolita en otro extremo lo único que tendríamos que hacer es hacerle un nudo para que no se nos salga la bolita y ya tendríamos lo que es el colgante colgante con piel de antelina si es verdad que yo lo he cogido en color marrón se puede poner el color que queramos no hace falta que sea color marrón ni que sea antelina le podemos meter un cordón de este blanco le podemos meter lo que queramos pero es muy simple queda muy pequeñito la verdad que para un regalito o un detalle queda muy gracioso porque queda muy chico yo lo que voy a hacer es echarle por detrás a todo esto lo he montado para que veáis el vídeo pero no es la terminación que le voy a dar ¿vale? yo ahora los desmontaré otra vez los voy a poner todos del revés y les voy a echar resina por la parte de atrás como terminación antes de montarlos para venderlos ¿vale? con lo cual seguir el vídeo o los vídeos que tengo anteriores con molde donde yo he hecho la resina atrás pero por no alargar el mismo proceso otra vez en muchos vídeos pues no he querido grabar exactamente el mismo proceso como habéis visto es muy fácil quedan muy chulos la verdad que quedan unos colores muy chulos y al ser tan pequeñitos pues quedan muy graciosos espero como siempre pondré el cupón descuento del 10% de ResinPro por si hacéis alguna compra de nuestro producto en resinpro.es y como siempre os digo pues muchas gracias por ver mi vídeo y hasta el próximo